La serie de What If acaba de estrenarse, y a lo largo de esta serie veremos vistazos del multiverso del universo cinematográfico de Marvel, todas con pequeñas variaciones de las películas que ya vimos, donde una sola decisión diferente es tomada, y que como efecto mariposa esto tiene grandes implicaciones. Estas historias son contadas por Watu, The Watcher o como es conocido en español, El Vigilante. Ahora, en los cómics, cada universo tiene sus propios vigilantes. Sabes que simplemente se dedican a observar y recopilar información del universo, y Watu fue asignado a la Tierra. Y la diferencia que hay en esta serie respecto a los cómics, es que este vigilante puede ver lo que pasa en la Tierra a través del multiverso, mientras que en los cómics hay diferentes Watus para las diferentes tierras del multiverso. Que bueno, al final de cuentas, la presencia del vigilante en esta serie solo es un recurso para presentar cada una de estas historias. Ahora también debo dejar en claro, aunque esto no pasa en el universo principal del universo cinematográfico de Marvel, sí forma parte del canon del MCU. Aunque claro, como pasa en el multiverso, no tendrá grandes implicaciones en las otras series o películas. Entonces, ya centrándonos en el primer capítulo, esta lidia con la pregunta ¿Qué pasaría si Capitana Carter fuera la primera Avenger? Aquí retomamos los eventos de la primera película de Capitán América. Y como vimos en esa película, el proyecto Renacimiento era un proyecto por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de crear supersoldados. Ahí Steve Rogers fue ese primer supersoldado y por mucho tiempo el único supersoldado, y gracias a él pudieron detener a Hydra. Pero en este capítulo hubo una decisión diferente que cambió todo eso. Peggy Carter no se fue a la cabina de observación, como sí había pasado en la película. Se quedó abajo para ver la transformación de Steve. Y es que como estaba abajo, se dio cuenta que un agente de Hydra había plantado una bomba. E intenta detener su detonación, no puede. Muere Abraham Erskine, el creador del suero supersoldado, y Steve se baja de la máquina. Pero por bajarse, el agente de Hydra le dispara. Carter detiene a este agente, pero el problema es que no hay forma de detener el funcionamiento de la máquina, por lo que Peggy Carter se mete en ella. Así el suero supersoldado no se echaría a perder. Y así es como Peggy Carter se convierte en la primera supersoldado. Al coronel a cargo, John Flynn esto no le parece, pues prefiere que hubiese sido un hombre, pero piensa que quizá podrían usar su sangre para ser más supersoldados. Ahora, al igual que en la película, Peggy Carter y Steve Rogers entablan una relación. Una amistosa, pero que con el tiempo se vuelve romántica. Ahora, en cuanto a este punto, como pasan las cosas en la película, esto tiene sentido. Pues tanto Peggy Carter como Steve Rogers, como Capitán América, tienen cierto grado jerárquico dentro del ejército. Y por eso es entendible que interactuarán mucho. Pero aquí Steve Rogers, si no es un supersoldado, sería un soldado más. Entonces, claro, aunque es posible que sigan teniendo esta interacción, es un poco menos creíble como pasa en la película. Luego Howard Stark, el padre de Tony, le informa al coronel Flynn que sabe que Hydra está en Noruega. Esto debido a rastros de radiación gamma. Habían ido ahí por el Tesseracto. Ahora recuerden, aquí no se sabía que el Tesseracto era una gema del infinito, solo que era un objeto fuente de gran energía. Y solo como una nota, en los cómics el cubo cósmico no es una gema del infinito. Existe separado de ellas. Y básicamente lo que hace es que concede deseos de aquel que lo posee. Altera la realidad, pues puede controlar tanto la materia como la energía. Entonces de hecho se parecería más a la gema de la realidad. Aunque en el universo cinematográfico de Marvel es la gema del espacio. En fin, al saber esto, el coronel Flynn no quiere ir a Noruega. Por lo que Howard y Peggy, por su cuenta a escondidas, elaboran un plan para recuperar el Tesseracto. Y Stark es quien le da a Peggy su traje y el escudo de vibranio. Y claro, como Peggy Carter es del Reino Unido, su escudo y traje tienen esa bandera. Y es que aunque no la mencionan como tal, se refieren a ella como Capitana Carter, en esencia es una especie de Capitana Bretaña. Entonces luego ella va a Berlín por el Tesseracto. Ahí por primera vez pelea contra nazis, y muestra un grado de poder que parece que incluso supera el de Steve. Y creo que aquí sí la pusieron un poco demasiado fuerte. Y en ese respecto de hecho se parece más a los cómics que al resto del universo cinematográfico de Marvel. Pues lo que hace la Capitana Carter aquí a lo largo del capítulo son cosas que ningún otro supersoldado ha hecho en el MCU. Tiene momentos de destreza que ni siquiera Cap en sus mejores momentos tenía. Y claro, quizás no brinque tanto por el hecho de que es una caricatura, pero sí es un cambio al resto del MCU. Pero bueno, quitando al lado esta falta de consistencia, las escenas de acción de este capítulo me parecieron buenas. En fin, volviendo al capítulo, en Berlín Carter toma al científico Hermen Sola y también el Tesseracto. Y Stark usa el Tesseracto como fuente de energía para un traje de batalla, uno que tiene un diseño que nos remite al primer traje de Iron Man. Entonces aquí tanto padre e hijo tenían ideas similares. Ahora convenientemente quien usa el traje es Steve Rogers. Luego Carter rescata a Bucky, el amigo de Steve, y su escuadrón, y recrean esa icónica toma de Capitán América, pero aquí con Capitana Carter. Aparecen unos tanques enemigos, pero afortunadamente llega Steve en el traje de batalla, y le dan el apodo de Hydra Stomper. Luego vemos un montaje de varias batallas, y vemos como los aliados van ganando, gracias en gran parte a la Capitana Carter y a Steve. Mientras tanto, Johann Schmidt, el director de Hydra, se le revela a Hitler, pues cree que Hydra superará a los nazis. Luego Peggy y Steve van a un bar, aquí ya es claro que están enamorados y están a punto de besarse. Pero justo antes de que pasara esto, Howard los interrumpe, pues aquí se van a los Alpes austríacos, pues creen que en un tren está Red Skull. Pero esto solo es una trampa, y Steve es quien cae en ella. Entonces unas bombas explotan y ya no encuentran a Steve. Peggy y los demás lo dan por muerto. Y bueno, esto es muy parecido a lo que pasó con Bucky. Dona en la película, Bucky cae, y al parecer muere. Pero como después sabemos, en realidad fue capturado por Hydra, y convertido en el soldado al invierno. Y estos momentos donde hacen alusión a algo que ya pasó en las películas, pero dándole un giro diferente, me gustaron bastante. Quizás un recurso algo obvio, pero aquí estuvo bien implementado. Y bueno, después de esto, Arvin Sola le revela a Carter los planes de Schmidt. Quería usar el tercer acto para abrir un portal. A través de este, traería un ser interdimensional para ayudarlo a conquistar la tierra. También le revela dónde estaría. Entonces Carter y su equipo van a este castillo para intentar detenerlo. Schmidt abre este portal y de él salen unos tentáculos. Ahora, esto me gustó porque el hecho de que tuviera tentáculos también hacía alusión a Hyrancy. Ahora, este plan no va como Schmidt quería, pues esta criatura lo toma con sus tentáculos y lo mata. Mientras tanto, Bucky y los demás encuentran a Steve, quien sigue con vida. También ahí está su traje de batalla, pero como no tiene el tercer acto, su fuente de energía, lo cargan con un generador que le dará algo de energía. Mientras tanto, Howard y Peggy intentan detener al ser interdimensional. Llega Steve a auxiliarlos, pero no es de gran ayuda. Este ser simplemente es demasiado fuerte. Pero gracias a que Stark revirtió el portal, este comienza a reabsorber a la criatura. Aún así, no es suficiente, por lo que Peggy lo tiene que empujar. Steve le pide que no lo haga. Todavía le debe una lección de baile, y Peggy le promete que lo hará el sábado. Y esto de nuevo hace alusión a la película de Capitán América, donde Steve toma la decisión de chocar contra el Ártico, así evitando más muertes. Y ahí Peggy le dice que le debe un baile. Y al igual que en el capítulo, acuerdan verse para ello en un sábado. Entonces Peggy atraviesa el portal con la criatura y esta se cierra. Así Peggy salvó a los demás. Entonces aquí básicamente los roles de Steve y Peggy se invierten. Steve se queda y quizás se convierta en un agente de S.H.I.E.L.D., mientras que Peggy vuelve a aparecer varios años después, donde se encuentra con Egg Fury y Hawkeye. De nuevo haciendo alusión a cuando Fury encuentra a Steve. Peggy al menos se encuentra con suelo al enterarse que ganaron la guerra. Y con esto acaba este capítulo. Ahora, en general, este capítulo me pareció adecuado para ser el inicio de esta serie. Sirve para presentar de qué va la serie para aquellos no familiarizados con el concepto de What If, dándonos una historia bastante entendible. Una historia bastante centrada. Pero seguramente conforme avanza la temporada veremos variaciones más alocadas. Y ahí es donde creo que esta serie será más divertida. Por otro lado, la animación estuvo excelente. El uso del cel shading fue idóneo para esta serie. A ratos no se sentía como una caricatura. Dicho esto, este capítulo en particular fue muy seguro. The Buzz se tenía una premisa bastante obvia y a lo largo del capítulo hubo pocas sorpresas. En realidad es básicamente lo que hubieras esperado de un What If de la Capitana Carter. Por esto le doy un 7.2 sobre 10. Fue un inicio aceptable para la serie y confío que irá mejorando. Ahora, por cierto, la segunda temporada ya está confirmada y también sabemos que esta historia de la Capitana Carter en particular continuará ahí. Entonces veremos ahí a la Capitana Carter en el tiempo presente, donde probablemente nos den una trama un poco más creativa. En este capítulo ya vimos mucho de lo que habíamos visto en la primera película de Capitán América, por lo que espero que para la segunda parte esto no se repita. Si vamos a ver de nuevo los eventos de Avengers o el soldado del invierno pero con la Capitana Carter, eso sería algo decepcionante. Espero que veamos algo lo más diferente posible. Aunque tengo que admitir que cuando el tren explota en este capítulo, pensé que Steve se iba a convertir en el soldado del invierno. Y si me hubiera gustado ver eso en el siguiente capítulo. Pero está bien que eso no suceda y prefiero que nos sorprendan. En fin, eso es todo lo que tengo que decir acerca de este capítulo, pero ahora ustedes díganme, ¿qué les pareció? Dejen sus usas y comentarios abajo. Como siempre, yo soy su amigo Larry y si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse. También les dejo a continuación otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.